Hola, amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de ustedes en el momento que están viendo este video. Vamos a comentar la resolución que se promulga en el diario el peruano acerca del CIRE, la resolución 028-2024. A ver, vamos a prepararnos rápidamente para hacer este video. ¿De qué nos habla esta resolución 028-2024? Bueno, dice lo siguiente. Esta resolución nos dice, se amplía la aplicación de la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica. Señoras y señores, en otras palabras, nos habla del CIRE. No habrá sanción en el caso no lo presentes, los periodos obligatorios que ya cada contribuente sabe desde qué fecha está obligado. Bien, si tienes un periodo tributario que ya estás obligado a presentar CIRE, no te preocupes, no habrá multa todavía. Y esto lo habla primero la resolución 039-2023, luego la resolución 017-2024, y ahora esta última, la 028-2024, que resuelve en su artículo único lo siguiente. Aquí dice, ampliar lo dispuesto en los numerales 2 de la columna supuestos para la aplicación de la facultad discrecional del anexo a la resolución 039-2023, relativos a las infracciones tipificadas en los numerales 2 y 10 del artículo 175 del Código Tribunal. Y que bueno, ustedes saben que incumplir las normas tributarias, nosotros vamos como contribuyentes a recibir sanciones de parte de la administración tributaria. Bien, para el caso de los libros, por no presentar en plazos establecidos, llevarlos con atraso, etcétera, etcétera, todo esto lo encuentras en el artículo 175 del Código Tribunal, el numeral 2 y el numeral 10. Ahora todo pasa a lo electrónico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a terminar con lo que dice esta resolución. Te indica incluir a dichas infracciones, las infracciones ya especificadas en la resolución 39-2023, incluir a dichas infracciones cuando se configuren por los periodos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, prorrogar el plazo para subsanar la generación de los registros y o realizar los ajustes que comprendan en el CIRE hasta el día 31 de enero del 2025. Muy bien. A mí me gusta explicar también con mis dispositivas, así que te invito a quedarte. Estas son mis dispositivas. Estamos conversando sobre la resolución 028-2024, fecha 10 de agosto, donde indica lo siguiente. Amplían la aplicación de la facultad discrecional en la administración de sanciones para el tema de libros electrónicos. Es decir, que va a haber un tiempo en que su nana no te va a poder sancionar, ¿ok? Porque hay una facultad discrecional. Perfecto. Hasta ahí está todo ok. Seguimos. Esta resolución, donde prácticamente dice, hey, contribuyente, tú que ya estás obligado a presentar libros de compras y ventas a través del CIRE, no tendrás multa, viene a emitirse después de que se emite el 21 de julio del 2024 la resolución 145-2024. Y vamos a hacer un poco de mención a esta resolución porque es muy importante. Esta última resolución dice que a partir del periodo de agosto 2024, los contribuyentes del régimen especial INIPE tributario, que a la fecha nunca antes han enviado libros electrónicos, empieza su obligatoriedad en el periodo de agosto. ¿Cómo? Sí. Y aquí les explico. Si tú eres contribuyente del régimen especial INIPE tributario y aún llevas contabilidad manual, libros físicos, si aún llevas con la contabilidad, es decir, imprimes compras y ventas en estas hojas sueltas ya legalizadas, imprimes, mandas a empastar, ¿verdad? A esto se le llama la contabilidad manual. Bien. Así vas a seguir llevando tu contabilidad, tus compras y ventas hasta el periodo julio 2021. La SUNAR, a través de la resolución 145-2024, te dice que ya eres un contribuyente obligado a llevar libros electrónicos a través del CIRE a partir del periodo de agosto 2024, periodo tributario que lo vas a presentar en septiembre. ¿Ok? Y si eres un contribuyente nuevo, tienes que saber que la presentación de los libros electrónicos de compras y ventas tiene su propio cronograma de vencimiento, según el último dígito de ROOP. Mayormente la fecha de vencimiento para libros electrónicos de compras y ventas es un día antes de la fecha de vencimiento del PLT-620. ¿Ok? Así que ya sabes. ¿Qué pasa? Si tienes algún inconveniente, ya sea tema operativo o quizás todavía no has comprado un sistema contable, no has preparado la data, no cuentas con contador, etc. Puedes tener el motivo que sea. Si tú no puedes presentar el registro de compras y ventas dentro del cronograma, dentro del plazo establecido en el cronograma de libros electrónicos de compras y ventas, si tú no puedes presentar dentro de la fecha, su NANO te va a multar. Pero tiene un plazo. El plazo ya lo hemos visto. Es hasta el 31 de enero del 2025 que vas a tener plazo para regularizar. ¿Ok? ¿Desde qué periodo? Desde el periodo de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quizás, porque suele pasar, a veces tenemos problemas en un mes, pero quizás al siguiente mes ya no tenemos ese problema. ¿Verdad? Muy bien. De todas maneras, recuerden que esta resolución 028-2024 definitivamente es para el régimen especial y para el régimen MIP tributario. ¿Por qué? Porque en la misma resolución 145-2024 no señala que el régimen general, su obligatoriedad, sí, se postergó hasta el periodo enero 2025, periodo que se presenta en febrero. Entonces, ¿qué vamos a recalcar? Contadores del régimen especial, del régimen MIP tributario, recuerda revisar la resolución 028-2024, la resolución 145-2024, la resolución 039-2023 acerca del SIDE. Muy bien, amigos. Entonces, ya saben, en este canal de YouTube siempre vamos a estar explicando cada resolución acerca del tema del SIDE, así como los diferentes casos prácticos que tengo. A continuación, les voy a enseñar mi canal de YouTube y los videos que tengo acerca del tema SIDE, casos prácticos, casos reales. Bueno, amigos, este es mi canal de YouTube. Pueden ingresar, suscribirse, darle like a los videos. Acá tienes, cuando comentamos de las resoluciones, justo la que estábamos hablando ahorita, casos prácticos, acá tienes casos del SIDE. Así que me despido de todos ustedes, de ejemplo, cómo reemplazar las compras, ventas, compras, agregar comprobantes en compras, generar compras y ventas, obtener constancias de recepción y muchos temas más acerca del SIDE. Este es un canal tributario contable y también de temas laborales. Mi nombre es Angélica Saucero, contadora pública colegiada y así me encuentras en mis redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.